Ella es mi mala, ella es mi mala Ella es mi mala, ella es anguera Ella es mi mala, ella es mi mala Ella es mi mala, por miedo a bala Ella es mi mala, ella es mala Ella es mi mala, pero voy a estar Ella es mi mala, ella es mi mala Ella es mi mala, ella es anguera Ella es una mala, una desacatada La busco a las doce cuando la quiero matar Ella es una peluche, pero está de computar Le gusta hasta los tríos, ella no le para na' Ella anda duro en el mundo y de serie hasta que ya Te conocí en un party cuando estaba envenenada Me enrola los tabacos si los tiene que enrolar Me guarda la pistola si la tiene que clavar Ella es mi mala, y de la para, fumando hookah Yo marihuana, una malvada Y esa cara, cuando ella llega, se prende en llama Ella es mi mala, ella es mi mala Ella es mi mala, ella es anguera Ella es mi mala, ella es mi mala, ella es mi mala por miedo a bala Y me gusta como besa, la única mujer que me interesa De mi rompecabezas en la pieza, de mi rompecabezas en la pieza Ella es mi mala, ella es mi mala por miedo a bala Ella es mi mala, 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 ella Gracias.